El 7 avanza, el 11 queda afuera, a continuación, 8 contra 12, 8 contra 12, contrincante repórtense, contrincante número 12, contrincante número 12 ¡Ey! ¡Ya lo encontré! Está muy pequeño, ¿no? Mariquita, aquí estoy No, tú eres el marica No, por hoy Escucha, sé que este no era el plan, pero si no te metes a pelear ahora, van a sacarnos de aquí y nunca vamos a encontrar a ese tipo Ok, ok Encuentra el anillo ¡Yo voy a apostar por este! ¡Yo voy a apostar por este! ¡Yo voy a apostar por este! ¡Bien! ¡Estoy conmigo hermano! ¡Vas a perder el cocinero! ¡Acábalo! ¡Ey! ¡200 es al blanco! ¡Eso! ¡Eso! ¡Estás listo! ¡Tú estás listo! ¡Ah! ¡Está prohibido! ¡Regrése a pelear! ¡Ay, suéltame! ¡Bájame o te parto la cara, Bruce! No soy Bruce. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Los貴 García! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Esta es la참a! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yes! ¡Oh!